Hola, muy buenas tardes a todos y todas las presentes. Les doy la más cordial bienvenida al seminario que tiene por tema Desafíos en la actualidad de la salud mental e infanto-juvenil. La docente que impartirá la presente presión es Viviana Venera, psicóloga en la Universidad Católica del Maule. Tiene un magíster en psicología clínica, en diagnóstico y técnica de intervención en la Universidad de Desarrollo de Santiago, psicóloga clínica en el Hospital de Niños Ezequiel González Cortés, Unidad Hospitalaria de Ciudadanos Intensivos Psiquiátricos Infanto-Juvenil UHC-IP. Es docente universitaria en la Escuela de Psicología en la Universidad Autónoma de Chile y tiene formación en infancia, población en vulnerabilidad y en desarrollo evolutivo. A continuación vamos a dar inicio a la presentación de la docente. Una vez que ésta termine, vamos a realizar un sorteo que será por una beca totalmente gratuita para el curso llamado Salud Mental Infanto-Juvenil en el Contexto Escolar, que tendrá sus sesiones en vivo los días 21 y 28 de julio. Los requisitos para poder optar a esta beca son, primero, ser profesional de la salud o de la educación y, segundo, el sorteo se realizará solamente con las personas que hayan participado en toda la sesión, por lo que los y las invito a participar hasta el final y así todos y todas tengan la oportunidad de ganar el cupo que se sorteará. Finalmente, para las y los que estén interesados, quedan todos y todas invitadas a nuestra página web en donde están los seminarios que hemos hecho anteriormente, para que puedan verlos si es de su interés y también se subirá a la charla del día de hoy en www.adipa.cl slash seminarios. También diferentes podcasts sobre temas psicosociales, tanto en YouTube como en Spotify, buscando Adipados en mayúsculas y comentarles que al final de la sesión del día de hoy se les enviará un link a través del chat para que puedan optar por un certificado de participación a este seminario en donde tendrán que rellenar sus datos personales y se les enviará automáticamente su correo. Sin nada más que agregar, le damos el paso a Viviana para que inicie la exposición del día de hoy. Gracias Catalina, bienvenidos y bienvenidas a todas. No sé, alguien decía que por ahí el audio no estaba muy bien o se escucha sin problema. Me pueden escribir si se escucha bien. Sin problema. Sin problema. Sin problema. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos hoy día. Yo escucho con un poquito de problema. Voy a tratar de acercarme ahí al micrófono para que se suene lo más fuerte y lo mejor posible. Bueno, bienvenidos y bienvenidas les decía a todos y a todas. El objetivo del seminario de salud mental hoy día es un poquito mirar algunos elementos que nos permitan entender lo complejo, pero también lo diverso, ¿cierto? Que es hoy día el mundo de la juventud y aquellos que trabajamos en salud mental, ¿cierto? Aquellos que nos preocupa el tema de salud mental, aquellos que nos relacionamos con adolescentes, podemos mirar día a día, ¿ya? Me pueden preguntar durante la exposición, no hay problema. Me parece que es menos monótono si me van levantando la manito y pueden dar sus impresiones, observaciones, ¿cierto? Y poder contarnos también, ¿cierto? Si tienen alguna experiencia o alguna mirada particular sobre algunas cosas que voy a mostrar hoy día, ¿ya? Obviamente como este es un seminario que dura más o menos una hora, un poquito más, es una pincelada de elementos que voy a poner, ¿cierto? Para la consideración de los temas de salud mental, y no vamos a profundizar en ellos, pero de todas maneras, ¿cierto? Preguntas y dudas siempre disponibles. Tiene la mano levantadita Vale Holguín, ¿es al propio? Cuénteme, Vale. Hola, buenas tardes y a todos los participantes. Quería saber si estas PPT son compartidas con los que estamos participando en esta capacitación. Yo entiendo que sí, porque a mí me las piden. No sé si Catalina nos puede colaborar con esa respuesta. Sí, también son subidas a la calle. Ya, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta antes de partir? ¿O comentario para dar inicio? Eh, disculpe, no sé si escuché, porque no lo lograba escuchar bien al principio, pero respecto a la asistencia, la vamos a dar por el chat, van a mandar un link, ¿cómo va a ser eso? Lo que pasa es que, bueno, ahí Catalina nos puede ayudar a responder eso también. ¿Catalina? Bueno, entiendo yo que el seminario no tiene una asistencia obligatoria, pero sí, por ejemplo, el tema del sorteo de la beca se va a desarrollar con aquellos que estén presentes al final de la charla. Entonces no es como que necesariamente Catalina vaya a tener un checklist diciendo quién asistió o no a este workshop. Pero entendí que iba a haber una certificación o no. Viviana, dígame. Hola, buenas tardes. Soy Camila Fernández. Disculpa para aclarar eso. Se supone que la persona que estaba antes dijo que al final de este tema iba a haber un link donde entramos y podemos optar a la certificación. Yo creo que esa información la dio la persona. Es que no se escuchaba bien, disculpa. Ese es el tema, no se escuchaba bien. Gracias, Camila, por la aclaración. Sí, hay algunas personas que al principio tenían algunas dificultades en la conexión. Pero ahí está la respuesta, así que muchas gracias. Entonces partimos. Vamos a ir moviendo esto. El objetivo hoy día de la conversación tiene que ver con poder mirar y reconocer algunos elementos centrales respecto de los desafíos que representa el abordar y afrontar la salud mental infantil y juvenil en este siglo XXI. que nos trae un montón de cambios bien vertiginosos y bien rápidos. Cierto que nosotros mismos nos estamos acostumbrando como adultos. Puse un par de ejemplos allí como modo de pensar formas de vivir las adolescencias hoy día. Solo un punteo de ideas. A su izquierda, cierto, aparece hoy descrito un chico transmasculino de 14 años que vive en una comuna semi-rural, pero él vive en un sector rural. Sus papás, con los que vive, tienen baja escolaridad, estado básico, papá, mamá, segundo medio, ¿cierto? Y este chiquillo manifiesta sentirse solo, sobre todo desde el inicio de la pandemia, muy aislado de otros espacios de poder compartir con otros pares, ¿cierto? Y ha tenido más de alguna vez alguna idea de querer desaparecer, de no estar aquí. En general, este chico tiene un buen rendimiento escolar, estudia en un liceo con un gran número de alumnos en el pueblo más cercano. Por lo tanto, él viaja desde el sector donde él vive largos tramos para poder llegar a su liceo. Y este chiquillo se siente y considera que en términos afectivos, ¿cierto? Y del desarrollo, no tiene o no siente que, ¿cierto? Su familia lo apoye. Por otro lado, ¿cierto? Tenemos una adolescente de 13 años, de género femenino, que vive en una ciudad grande, al sur de Chile, en una zona urbana, y proviene de un nivel socioeconómico medio alto. Ella vive con sus abuelos, ambos abuelos, que son profesionales de la salud, y en general tiene un rendimiento académico regular, pero asiste a un colegio con un proyecto educativo personalizado, con pocos estudiantes, ¿cierto? Donde se da mucho énfasis en el desarrollo de habilidades, comillas, blandas. Esta chiquilla, el último tiempo, se ha sentido disconforme con su imagen corporal y ha realizado varias dietas y ha bajado varios kilos sin que necesariamente sus abuelos se hayan percatado de esta baja importante. Si vemos las dos situaciones, no son muy distintas de lo que nosotros nos podemos encontrar en lo cotidiano, ¿cierto? Pero, si uno mira los dos casos, uno podría pensar o plantearse varias preguntas, ¿cierto? Ambos tienen alguna sintomatología o algún indicador que habla de que habría que dar elementos de salud mental, pero parece que las condiciones en las que viven, parece que el acceso, ¿cierto? a la salud e incluso a que sea considerada la salud mental como algo importante es algo bien distinto entre uno y otro, ¿ya? Pueden vivir en el mismo país, pueden vivir, ¿cierto? En lugares que a lo mejor no disten mucho en distancia, pueden estar a 100 kilómetros o menos, pero aún así la realidad de cada uno es bien distinta. Por lo tanto, el desafío en ese sentido es poder, ¿cierto? Ir aproximándonos y mirando estas distintas formas de ser adolescente hoy día y que muchas veces para nosotros, ¿cierto? Puede ser un poco abrumador los que somos más viejos porque hay formas bien diversas de ser joven hoy que son muy distintas a las formas que se vivía la juventud antes y antes, aún más, ¿cierto? La salud mental en los adolescentes es un tema actualmente, ¿cierto? A nivel mundial, uno de cada siete jóvenes entre 10 y 19 años ha experimentado un trastorno mental, lo que representa el 13% de la carga mundial de enfermedades en este grupo de edad, ¿ya? No es menor, como no síntomas, sino un cuadro completo, ¿cierto? de salud mental. En general, la depresión, la ansiedad, los trastornos del comportamiento se encuentran entre las principales causas o dificultades de salud mental que experimentan los niños y adolescentes y se estima, ¿cierto? Que el suicidio a nivel mundial llega a ser la cuarta causa de muerte entre los jóvenes entre 15 y 19 años. Esa variable ciertamente varía en relación a distintos países, pero cierto, este es el estándar de la OMS a nivel mundial para el 2021. En general, se dice, y la OMS ha levantado datos como que los adolescentes con problemas de salud mental, con síntomas de salud mental, son particularmente vulnerables a la exclusión, a la discriminación, al estigma, ¿cierto? Que muchas veces predispone a que los jóvenes o los niños muchas veces tampoco quieran buscar ayuda o dar cuenta de lo que les está pasando por temor a ser juzgados, por temor, ¿cierto? a ser discriminados o incluso maltratados, ¿ya? Las dificultades educativas son elementos que están asociados a las dificultades de salud mental, los comportamientos de riesgo también pueden estar asociados a las condiciones de salud mental, la mala salud física, ¿ya? Dificultades en la salud física que están asociadas a las conductas de riesgo o de poco cuidado y también hay un aumento en esta población, ¿cierto? de personas que han vivido situaciones de violaciones a los derechos humanos. ¿Qué es lo que se llama Voy a partir dando hartas cifras, así que un poco para contextualizar los elementos, si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario me puede ir interrumpiendo. Un estudio es un poquito antiguo, pero es un estudio bien importante en términos de la cantidad de países a las que, ¿cierto? hace mención. Habla que, ¿cierto? en Chile aparecemos con la mayor tasa de problemas de salud mental en los países estudiados, ¿ya? Sobre todo problemas conductuales y emocionales en grupos de preescolares, siendo los más prevalentes los asociados a la depresión y la ansiedad. En nuestro país, y ahí me, me, si me voy mucho a Chile me pueden ahí decir algún comentario, la prevalencia para cualquier trastorno psiquiátrico es del 22,5%. Este es, ¿cierto? Un estudio de prevalencia y son datos que se publican, ¿cierto? Desde los estudios de Benjamín Vicente y estos porcentajes pareciera ser que son más altos en las niñas que en los niños y los principales diagnósticos asociados están relacionados con elementos de la ansiedad y disruptivos tipo conductuales. Nuestro país, ¿cierto? Tiene una de las cargas de morbilidad por enfermedades psiquiátricas más altas en el mundo. Esto habla un poco de cuánto peso tienen, ¿cierto? En las trayectorias de vida en los modelos, ¿cierto? De los países el sufrir una condición psiquiátrica. También se habla, ¿cierto? Que casi un tercio de la población de 15 años ha tenido algún trastorno psiquiátrico hasta los 15 años en alguna etapa de su vida previa y como yo les decía, ¿cierto? En general, ahí se me repitió el dato, son más comunes en las niñas que en los niños. Tengo una pregunta. María José. Viviana, profe, ¿por qué cuando dice que ha vivido un trastorno psiquiátrico que eso puede perdurar por un momento y después ya no lo tiene? Es que hay encuestas que les preguntan a los adolescentes si tiene actualmente algún trastorno psiquiátrico, ¿cierto? Si pueden pasar escalas y qué sé yo y ahí hablamos de la prevalencia, el número actual de personas que sufren algún diagnóstico. Cuando hablamos de si ha sufrido algún diagnóstico o ha sufrido de algún cuadro en el curso de vida es que los niños o los adolescentes ven cuenta si alguna vez en su vida han tenido algún diagnóstico, no necesariamente hoy. Entonces, a lo que se refiere, porque, claro, yo todavía soy estudiante de psicología, entonces a lo que se refiere que puede vivir un cuadro en una instancia y después eso es por una situación donde se situó y después se disuelve. ¿no es necesario que sea un continuo? No es necesario que sea un continuo porque las condiciones o los cuadros de salud mental algunos se desarrollan desde lo agudo, por ejemplo, las depresiones en un momento que si está atendida y tratada a tiempo puede remitir o mejorar y otros cuadros de salud mental que tienen una progresión durante la vida, por ejemplo, las bipolaridades que en general se viven más bien como cuadros crónicos o como condiciones de vida. Entonces son distintas en ese sentido. Me quedó muy claro. Muchas gracias. Gracias María José por la pregunta. Ingrid. Maestra, muy buenas tardes. Oiga, una consulta bien puntual como usted me imagino llevar dos años trabajando en esta línea de la psicología. ¿Cómo lo hace, por ejemplo, técnicamente un profesional en Chile? O sea, considerando estas tasas que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, de algunos trastornos mentales, estamos hablando puntualmente de la adolescencia, pero eso me imagino que debe ser muy similar cuando las personas son adultas, sobre todo en esta etapa post-pandemia, cuando el presupuesto fiscal que tiene el Ministerio de Salud es tan bajo. Según algunos estudios dicen que alcanza un 2% en Chile el presupuesto fiscal que se hace para temas de salud mental, que está muy por debajo del 5% que se había establecido por el Plan Nacional de Salud Mental y Psiquiatría en un programa que se proyectó entre el año 2000 y 2025. ¿Cómo trabajan técnicamente? ¿Qué es lo que hacen, por ejemplo? Claro, ¿pero cómo lo hacen? ¿Ustedes trabajan con los casos más críticos, los peores, o cómo seleccionan porque es tan escaso el presupuesto que tienen para trabajarlo? ¿Y son tantas las personas que tienen necesidad? Esa es mi pregunta. Depende. Depende porque el sistema de salud en Chile tiene distintos niveles de atención. Y la salud mental no está excluida de aquello. Por lo tanto, nosotros tenemos un nivel de atención primaria que son los CEFAM. Hay niveles de salud pública secundaria que son USAM o ciertos centros de especialización en salud mental o centros de atención especializada y luego la atención terciaria donde entran diferentes modalidades de atención que en general están localizadas dentro de los hospitales. Allí están hospitales de día, hospitalizaciones, de corta o mediana estadía, etc. Por lo tanto, la gravedad de los casos depende del nivel de complejidad a los cuales lleguen las personas. Eso, por un lado. Segundo, efectivamente, la brecha entre las necesidades de salud mental de la población, en específico de la salud mental infantil y la capacidad que tiene el sistema de responder es súper grande. y por lo tanto hay muchas personas que efectivamente se quedan sin atención. Pero aún más grave, a mi parecer, es que hay muchas personas que desde la desesperanza o desde la desinformación o desde el temor por los estigmas no consultan. Por lo tanto, hay una cifra importante de personas que no consultan en salud mental por temor a que los traten de manera discriminatoria o con estas creencias de que se me va a pasar solo, etcétera, etcétera, porque como sociedad, bueno, en general en Latinoamérica tenemos poca educación y cultura respecto de la salud mental. Entonces, efectivamente, con ese presupuesto tan chiquitito del 2%, ¿cierto? Y frente a la expectativa del 5%, que también es una meta que pide la OCDE para hacernos cargo de, ¿cierto? La población nacional con los indicadores pre-pandemia, ni siquiera con los indicadores actuales, que son mucho más altos, nos quedamos con muchas personas sin atención. Entonces, la gente hace lo que puede, eso es lo que puedo responder, pero efectivamente prioriza en virtud de, ¿cierto? El nivel de gravedad, el nivel de acceso, porque hay personas que efectivamente no tienen acceso, tienen un acceso muy dificultoso a los dispositivos de salud mental, y también, ¿cierto? Hay muchas personas que acuden al sistema privado, ya que el sistema público no alcanza a dar abasto para el, ¿cierto? Toda la población general, pero hay también, ¿cierto? Los costos y los gastos de salud mental en el sistema privado son súper caros para las familias, son súper difíciles de abordar. No sé si le respondo. ¿Sí? Profesora, muchas gracias. Muchas gracias. Dejo dos preguntas que me gustaría que si alguien se anima pueda contestar, o más de alguien, que pensemos un poco qué elementos pueden influir en la salud mental de una persona en términos generales, ¿cierto? Y qué elementos hoy, en particular, ¿cierto? Creen ustedes que están afectando el bienestar de los niños, niñas y adolescentes. ¿Qué opinan? ¿Qué es lo que están mirando ustedes? Hola. Hola. Hablamos por el mismo tiempo. Nos organizamos y levantamos la mano. ¿Les parece? No alcancé a ver quién fue primero, la primera persona que levantó la mano. Ahí me perdí. Parece que Catalina, ¿o no? Creo que sí. Ya, Catalina, la escuchamos. Ya, por ejemplo, ¿en qué elementos pueden influir? Yo pienso que, especialmente en los niños ahora, va a influir mucho el cambio de las clases. Como ahora tienen clases presenciales, eso igual les genera como a ellos una ansiedad. Porque antes estaban en modalidad online, pero ahora ellos tienen que forzarse el triple. Porque antes igual en las casas como que tenían como esa mentalidad de relajarse un poco, estaban con su familia, pero ahora ellos tienen que irse como a terreno, por decirlo así, porque tienen que enfrentar nuevas cosas, especialmente los profesores ahora, porque se ha visto mucho que también ellos se han visto perjudicados con todo este tema. El ingreso a salud, o sea, el ingreso al colegio ha sido un tema, definitivamente. Gracias, Catalina. Cuando hablen, pueden ir bajando la manito así, voy mirando que me queda ahí pendiente. Ingrid, había levantado después la manito. Profesora, solamente porque soy del área del trabajo social, en el área social, por ejemplo, es súper correlativo los índices de violencia intrafamiliar con las afecciones de salud mental de los jóvenes y de los niños. Es como, no es extraño que un niño que sea, que viva dentro de su casa, sobre todo, por ejemplo, lo que pasó después de la pandemia, que estuvo 24-7 con el agresor dentro de la casa, claramente su estado socioemocional y psicosocial volvió extremadamente alterado. El año pasado estuve trabajando casi todo el año en un programa de convivencia escolar de un colegio que es bien vulnerable y de hecho cuando volvieron en agosto nosotros hicimos una encuesta y no, fue letal. O sea, yo creo que del noventa y tanto por ciento de los estudiantes encuestados, la gran mayoría se reconocía con estados súper alterados de personalidad, trastornos de sueño, trastornos alimenticios, teníamos, por ejemplo, el 10% con autoagresión, autolesiones, súper mal. Entonces, yo creo que, por ejemplo, yo lo digo desde el área social, yo creo que el BIF tiene una incidencia directa en la salud mental de los niños, en realidad, eso. Gracias, Ingrid, absolutamente, estoy absolutamente de acuerdo. Vale Olguín, sí, hola, buenas tardes. Bueno, comentarles que yo trabajo en la unidad de psiquiatría del hospital de Wynn y me toca ver esto, lamentablemente los recursos no, son pocos los que tenemos para poder trabajar y se hace como, comillas, lo que se puede con, desde la motivación, desde la necesidad, desde la vocación, se hace lo que más puede, pero no da, no da basto el servicio, de salud, es poco. Además de eso, hay que sumarse al factor ambiente, el consumo de drogas y alcohol, que ha aumentado en una manera significante y también uno sabe, todos, yo creo que estamos súper conscientes de cómo nos ha afectado la pandemia a todos y en especial a los niños, porque dejaron de sociabilizar entre sus pares y tuvieron que insertarse en este mundo de mirarnos las caras todo el día y de tener que rendir en pandemia, en los trabajos, en el colegio, el tema económico, los papás andan un poco más irritables, pero también siento que nosotros, yo soy mamá, tengo dos hijos grandes, entonces también preocuparnos de nosotros generar pequeños cambios, como por ejemplo, qué es lo que vemos, o sea, la televisión nos muestra solo tragedias, entonces en el fondo nos va generando más ansiedad de la que ya hay, que no es necesaria y que a nosotros, los adultos, nos cuesta comprender, los niños no tienen un nivel psíquico como para poder desenvolverse y para poder preguntar, para poder expresar, los adolescentes están en desarrollo, entonces tampoco tienen ese manejo que podemos tener los adultos, entonces creo que esos son pequeños cambios que sí influyen, influyen en estos tiempos y yo creo que con respecto al colegio, eso es bueno porque los niños volvieron, regresaron a sus clases y se insertaron los juegos, las convivencias, otros distractores y los papás también entre comillas descansan un poco, hay muchos papás que con suerte comen y mandan a los hijos a solo comer al colegio, entonces creo que este tema tiene un abanico es multiaxial, entonces no terminaríamos nunca más, pero sí dejar como esa reflexión de que nosotros sí podemos hacer pequeños cambios validando la salud mental, conversando de esto con nuestros cercanos, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, en nuestras redes y mostrar lo relevante que es y lo relevante también que es para los niños que están en desarrollo y cómo apoyarlos, comprenderlos y todo eso. Eso. Gracias, Vale. Víctor. Molina. Hola, buenas tardes. Sí, yo quería aportar con dos cosas, yo creo que algo fundamental que le está afectando a los chicos hoy en día es el apoyo de la familia. Yo trabajo en un viseo específicamente con alumnos de séptimo, octavo, primero medio y veo a diario todas las complicaciones que tienen ellos de querer obtener ayuda en materia mental y no hay apoyo de la familia. Nosotros contamos con departamentos de psicología en el liceo y los padres nos apoyan muchas veces esos los chicos. Y otra cosa muy importante que lo mencionaron por ahí por el chat igual lo quería decir, el tema de lo social, las redes sociales hoy en día es algo que está súper potente que afecta a los chicos porque ellos como que tratan de tener cierta aceptación a través de las redes, las cosas que se dicen ahí, toda la información que se maneja ahí y el internet sobre todo, se desinforman a través de eso, llegan comentando que conocen lo que es la ansiedad, conocen lo que son las crisis de pánico y que ellos creen que les pasa eso, pero en verdad están súper perdidos y algo importante el apoyo de la familia, el control que tiene que ver con el tema del internet, las redes sociales, con la información que pueden obtener ellos por sí solos es algo que yo creo que puede estar afectando de manera brutal. Eso. Gracias Víctor, Mayra, Cárcamo. Hola, sí, yo también trabajo en un colegio vulnerable, pero también trabajo en una clínica privada y veo como las dos caras de la moneda y en las dos caras se ve mucho la falta de habilidades parentales. Algo como de lo principal que uno puede visualizar con los chicos y afecta mucho a ellos. También el internet, como mencionaba el colega anterior, está todo el mundo muy agresivo en las redes y con estándares muy altos y reales que los jóvenes quieren alcanzar. Efectivamente. Jocelyn, gracias. Jocelyn Morales. Hola, buenas noches. Hola. Bueno, yo soy enfermera, trabajo en el programa de Salud Adolescente, por lo tanto estoy constantemente visitando los colegios y haciendo controles a los chicos desde los 10 a los 19 años, desde quinto hasta cuarto medio aproximadamente. Y se aplica una evaluación que es la ficha CLAP donde se evalúan estos factores psicoemocionales, socioemocionales y dentro de la pregunta que hace qué elementos pueden influir en la salud mental de una persona. En esta etapa, la etapa de la adolescencia, lo que más he identificado dentro de todos los controles es, como lo mencionaba anteriormente la compañera, es la falta de habilidades parentales. O sea, muchas veces no sé, con respecto a la alteración de la percepción de la imagen corporal, el niño rechaza su cuerpo muchas veces no porque él rechace su cuerpo, sino porque la mamá le dijo que era gordo o porque que estáis feo o que no te bañás o que son los adultos el entorno los que le empiezan a generar estas inquietudes, los etiquetan. No es que estáis la edad del pavo, no es que es bipolar, no si este ahora anda tonto, entonces ellos empiezan a tomar como que la etapa de la adolescencia es una enfermedad y si ellos no, ellos mismos no son capaces de, de los adultos me refiero de orientar en esta etapa que es una etapa súper frágil de la vida del ser humano difícilmente los niños se pueden orientar así que eso es por lo menos lo que yo he identificado principalmente dentro de todos los controles de salud que he estado haciendo y la principal derivación es a salud mental. Efectivamente, muchas gracias. Yo encuentro opinión personal que la ficha CLAP está subusada como que los adolescentes no van mucho hacer estas encuestas hasta mensajes de salud y hay una población ahí escondida que no logramos llegar desde la salud promocional y preventiva, ¿cierto? Por eso estamos yendo a los colegios entonces los colegios tú haces al curso completo desde, no sé, colegios que tienen desde séptimo a cuarto medio hacemos todo el colegio y así vamos avanzando de colegio en colegio entonces ha sido un poco más ha habido más cobertura ha aumentado la cobertura con eso pero yo hago la derivación y posterior a eso no hay horas con la psicóloga entonces ahí se nos complica la situación Claro, voy a dar a dos más personas la palabra para ir avanzando pero vamos a seguir conversando ya Leticia Gallegos Buenas tardes yo soy psicóloga actualmente en la ciudad de Munchen en un colegio y como ya mencionaban algunos colegas en torno a los factores de riesgo en torno a lo socioemocional es muy visto en parte de mi colegio cuando volvieron los chicos de forma presencial la falta de habilidades sociales en torno a la ansiedad en torno a que ellos estaban muy nerviosos al poder volver a a decir cómo trabajar con sus otros compañeros a vincularse nuevamente con ellos muchos no tuvieron contacto durante esos dos años más que estar dentro de la pantalla en un horario de clase no tuvieron redes de apoyo que también hablaba un colega del tema de las habilidades parentales que están un poco cierto desgastadas nosotros de vuelta de esto de la pandemia hicimos mucho apoyo a la familia en torno a poder establecer este vínculo con los adolescentes con los hijos y también el tema de que está como decía colapsado el sistema público en torno a las derivaciones hay muchos niños que están por ejemplo vivieron pérdidas significativas dentro del tema de la pandemia por COVID cierto y están con duelo cierto proceso de duelo y están con depresiones que no se pueden derivar al sistema de salud porque han pasado 3, 4 meses 5 meses y aún todavía no hay están en la lista de espera entonces lo que hago yo mayormente es la contención porque desde lo clínico no puedo abordarlo cierto dentro del contexto colegio pero si hemos estado abordando con mi otro colegio igual el tema de la contención porque el sistema está saturado en ese sentido Gracias Leticia y terminamos con Katherine Indor de ahí les doy la palabra al resto para que avancemos Hola buenas tardes yo soy profesora trabajo en un colegio vulnerable en cuanto a la primera pregunta que dice los elementos que deben influir en la salud mental de una persona creo que el sacarlo del contexto del hogar con todo lo que se mencionaba yo estoy muy de acuerdo y llevarlos al contexto escolar donde se trabajan habilidades y los niños vienen de de su casa vienen ya con un desfase en su habilidades de dos o tres dos años hacia atrás entonces en el plano de trabajar los socioemocionales en la escuela ya por lo menos me pasa a mí dentro de de mi comunidad educativa nos llevamos todo el primer trimestre trabajando en eso combatiendo las tecnologías porque los niños su principal refugio está ahí entonces el que los niños vuelvan a confiar en la empatía en en esa cercanía que existía antes de la pandemia entre profesor alumno entonces ahí estamos como como se puede decir ahí como cojo ahí en ese sentido y también lo lo referido los los elementos que están afectando yo creo que principalmente va sobre la reeducación de los padres los padres si bien en los colegios el psicólogo le hace la contención como decía ahí la colega no entienden lo lo vienen de otra de otra como de otra generación donde ellos tienen otra otra lógica de de la salud mental entonces si bien asisten pero no asisten todo lo que tienen que ir entonces van a una o dos y dejan de ir ¿qué pasa ahí? que dejan ese vacío entonces como estamos en que faltan atenciones entonces vamos quedando ahí en el aire y los niños buscan ese tipo de de escape eso es gracias Katherine estaba leyendo también los los mensajes que pusieron en el chat quiero resaltar uno en particular los otros me parecieron todos muy muy atingente y que es algo que por lo menos yo veo mucho en la clínica en el trabajo clínico a eso me refiero es que pareciera ser que los adultos nos cuesta entender además cierto que los adolescentes son personas en desarrollo cierto los adolescentes están hoy día siendo exigidos muchas veces con parámetros adultos y pensamos y creemos como sociedad que deben responder a eso y por lo tanto el 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 no situarnos cierto en la comprensión del desarrollo cognitivo en ese proceso es complejo ahora hay muchos conceptos de los que nosotros todos hablamos y que y que dijeron aquí que yo creo que es chino mandarín para muchas familias ya esto de la parentalidad del cuidado del BIF hay muchas familias que no tienen idea de qué se trata eso ya hay muchas familias que no saben lo que son las habilidades parentales como que el profesor o alguien les dijo pero en realidad no es parte del vocabulario de ellos tampoco porque estos conceptos cierto son relativamente nuevos cierto no tienen una historia en la salud mental de larga data y porque además el interés en investigar y en generar sistematización sobre el mundo de la infancia y la adolescencia es bien reciente ya la salud mental adulta tiene una historia un poco más larga de unos 100 años un poco más pero la de los niños cierto y la de los adolescentes es mucho más reciente de hecho hasta hace no mucho y yo creo que no es tan difícil encontrar también personas hoy que piensan que los niños no se enferman en términos de salud mental que los niños no se deprimen cierto entonces también hay elementos detrás de nuestras observaciones como profesionales que hablan de que la población general hay conceptos que no maneja que no entiende y que no está letrado en temas de salud mental y yo creo que eso es súper importante porque lo voy a conversar un poquito más en detalle cuando en el curso de salud mental en el colegio una de las intervenciones que más funciona a nivel internacional tiene que ver con explicarle a las personas qué es la salud mental cierto y qué implica la salud mental porque es un concepto muy abstracto y hay cuadros psicopatológicos por ejemplo que son súper complicados de entender y súper complicado de explicar y por lo tanto las acciones para el cuidado de esas personas son difíciles de llevar a cabo porque las personas algunas no las entienden porque no es parte de su vocabulario que no es parte de la educación que tienen ya entonces ahí cierto también hay algunos elementos que a mí me parecen súper relevantes en términos de que nosotros somos súper críticos con los padres porque en realidad le embarran harto es cierto y hay papás que tienen muchas dificultades en reconocer efectivamente cuál es su rol o tienen un rol muy arcaico insertado en su patrón conductual pero también cierto no todos no todos entienden de qué hablamos cuando hablamos de habilidades paretales de contención afectiva de crisis cierto y un montón de conceptos que son bien poco familiares para muchos ya y ese es un aspecto súper importante en las estrategias preventivas el psicoeducar y el promocionar las ideas sobre lo que es salud mental ya algunas consideraciones que tienen que ver con lo que por ahí decía alguna compañera valesca respecto del desarrollo cuando nosotros evaluamos cierto consideramos las condiciones de salud mental en un niño niña adolescente en general la primera aproximación tiene que ver con estos tres elementos cierto miramos que efectivamente todo niño niña y adolescente tiene algo con el lo que viene algo innato un temperamento una forma de ser un material genético que se cierto manifiesta en virtud de ciertos contextos esto es lo que uno trae ciertas vulnerabilidades y ciertas fortalezas claramente que interactúan cierto con el medio ambiente si yo tengo ciertas vulnerabilidades pero nunca me enfrento a ciertas situaciones de estrés probablemente hay cuadros que nunca voy a desarrollar ya por lo tanto hay elementos súper importantes respecto del medio ambiente y hay un área súper interesante ahí que a mí por lo menos he estado leyendo un montón que es la epigénesis que es la manifestación cierto de algunos genes que no requieren la modificación genética propiamente tal sino que las experiencias de vida hacen que se produzcan algunos ciertos cambios a nivel biológico en las personas y que puede ir de generación en generación y esos elementos son súper importantes porque se ha ido demostrando hay alguien que las personas que están más relacionadas con el área genética podrían explicarlo mejor que ciertamente por ejemplo personas que han bebido estos elementos de traumas transgeneracionales traumas transgeneracionales hablamos de eventos cierto de alto impacto afectivo situaciones de abuso sexual cierto situaciones de violencia política generan efectos en las generaciones posteriores se han hecho estudios por ejemplo de esa línea en sobrevivientes del holocausto donde se han visto manifestaciones o cambios en ciertos funcionamientos por ejemplo a la respuesta del estrés incluso en los nietos de los sobrevivientes por lo tanto las experiencias de ese impacto no son inocuas en las generaciones posteriores generan una marca finalmente que tiene que ver con los procesos adaptativos que tenemos los seres humanos al entorno y el elemento fundamental que tiene que ver con nosotros y la infancia y la adolescencia es la maduración del organismo no es lo mismo cierto la conducta que yo espero normal para un niño de 5 años cierto para un niño de 7 años para uno de 11 o uno de 15 e incluso no puedo comparar a dos niños de 11 años cierto si uno por ejemplo ya está en desarrollo cierto de sus carácteres secundarios y con todo el tema hormonal detrás con uno que no ha llegado a la pubertad sus desarrollos físicos cognitivos cierto y afectivos son distintos por lo tanto eso complejiza un poco cierto las consideraciones respecto de salud mental porque también eso hace que uno cierto no pueda estandarizar los métodos necesariamente uno ciertamente tiene algunos elementos como generales pero necesariamente tengo que ir a mirar allí en ese caso en particular en qué está en qué proceso está cierto el niño niña o adolescente en cierto manda el porcentaje en la prueba y tú ves el por ahí se nos salió una conversación Ingrid levantó la manito profesora solamente por curiosidad usted como debe dominarlo mejor que yo por ejemplo cuando hablamos de niños y adolescentes que tienen algún tipo de trastorno mental cualquiera sea este ¿cuál cree usted o desde su experiencia cree usted que es el porcentaje de niños que adquieren alguna patología de característica mental no cierto por algún factor biológico genético no sé la química del cerebro que se ve así como de manera natural por cierta condición que no tenga que ver por causas ambientales de la propia vida del niño solo por curiosidad yo creo que todos los cuadros psicopatológicos tienen alguna incidencia ambiental más o menos hay cuadros por ejemplo como las bipolaridades que tienen un alto componente genético y hereditario ya en estudios de gemelos se han hecho esos cuadros donde cierto en un 60% de los casos cuando hay un gemelo que ha manifestado cierto un cuadro de bipolaridad el otro también lo manifiesta ya ahora usualmente los cuadros también de salud mental tienen elementos que potencian que aparezcan o no no aparezcan por lo tanto el ambiente es súper importante ya cuando uno hace la historia de vida de los cuadros más graves en los adultos uno se da cuenta de que en una búsqueda muy rigurosa siempre hay elementos ambientales que van generando una merma en el funcionamiento de las personas ya es muy raro que no exista yo creo que por lo menos en mi experiencia no me he encontrado ninguno ya ahora ciertamente la biología cierto no nos dirige a que desarrollamos ciertas patologías y no otras ya y que estas patologías se puedan desencadenar por situaciones más o menos graves dependiendo de nuestras vulnerabilidades pero en general hay elementos gatillantes previos que hablan de por ejemplo estados de alto riesgo ya han hecho hartos estudios y también se han hecho estudios por ejemplo sobre todo los cuadros más graves en la psicosis de poder identificar los primeros indicadores de riesgo y poder intervenir en aquellos eso no impide que los chiquillos desarrollen trastornos graves pero si los hace que la manifestación sea más tardía y mientras más tardía es la manifestación de un cuadro psicopatológico grave esa persona tiene mejor calidad de vida y mejor pronóstico en general ejemplo en general por ejemplo los chiquillos que desarrollan cuadros de psicosis que son cuadros muy complejos las esquizofrenias que son condiciones más que situaciones agudas mientras más temprano merman en mayor calidad en mayor cantidad la calidad de vida de los chiquillos y el pronóstico es más complejo que cuando se dan en edades posteriores entonces yo diría que siempre hay elementos del medio ambiente que gatillan o generan la aparición de algún cuadro pero frente a una predisposición si yo no tengo predisposición a algo es difícil que desarrolle una patología Boris depende depende de la escuela y de la línea teórica en la cual uno hable ya cuando uno habla de patologías habla de enfermedades ¿cierto? y hay enfermedades de salud mental ¿cierto? como la depresión es una enfermedad pero hay otras ¿cierto? situaciones que son condiciones uno no podría por ejemplo decir que una persona que tiene características dentro del autista tiene una enfermedad ¿cierto? es más bien una condición en el neurodesarrollo que genera ciertas particularidades en su proceso adaptativo por lo tanto efectivamente eso no es una patología ¿ya? es muy distinto las diferencias que se hacen por ejemplo entre la adolescencia y la adultez también están asociadas por ejemplo con los trastornos de la personalidad uno en general ¿cierto? con chicos menores de 19 o 20 años hablan como de 18 pero una cuestión legal pero en términos de neurodesarrollo tiene que ver más bien con una etapa de los 21 más o menos debería ser cauto con los diagnósticos de trastornos de la personalidad porque todavía el cerebro está en desarrollo por lo tanto en general los diagnósticos en esa línea no se hacen antes de los 18 sino que se ven siento en la progresión más futura ¿ya? como en esa línea alguien más me había escrito no alcance a ver se me fueron las conversaciones si se me va algo después los voy a revisar con más detenimiento ¿ya? ¿a qué edad podríamos empezar a tener una ecuceta? ¡Uf! en general se habla de la juventud adultez joven las manifestaciones de la esquizofrenia porque por esto mismo también del desarrollo neurobiológico cuando más o menos se mantiene más o menos estable los cambios neuroquímicos pero sí existen chiquillos con manifestaciones tempranas de síntomas que van en esa línea ya de hecho Chile tiene un muy mal indicador que habla de que en general el debut de fea palabra pero el debut de los cuadros psicóticos en esta línea son un par de años antes que por ejemplo en los países de la Unión Europea y eso es de mal pronóstico pero en general para poder hacer un diagnóstico de esquizofrenia deberíamos tener harto tiempo de observación más de seis meses un año ¿cierto? dependiendo de la edad en que se manifiesten los primeros síntomas y las olas psicosis alucinaciones no es indicador de que exista esquizofrenia no sé si respondo con eso ahora la población que tiene o que a nivel mundial presenta ese tipo de cuadros es el 1% de la población ¿ya? consideraciones del desarrollo además le vamos a poner cierto más complejidad a las dificultades y los desafíos de poder trabajar con las adolescencias y la salud mental está el desarrollo físico el desarrollo cierto en la interacción y psicosocial y el desarrollo cognitivo ¿ya? hay chiquillos que pueden funcionar de manera más o menos equilibrada en todas estas áreas hay algunos que no ¿cierto? que en general presentan un buen desarrollo físico pero en desarrollo psicosocial y cognitivo tienen algunas dificultades ¿cierto? hablamos de dificultades cuando su modo de funcionamiento le genera problemas en sus procesos adaptativos ¿ya? en general ahí hablamos de problemas por lo tanto es súper importante en los adolescentes hacer esta vuelta de mirar de manera integral a los chiquillos estamos partiendo como del individuo y vamos creciendo hacia el grupo ambiental ¿cierto? vamos mirando su nivel de funcionamiento comilla esperado ¿cierto? normativo también eso es muy cultural ojo respecto de cómo se relaciona ¿cierto? con sus pares cómo se va avanzando sus ciertas formas particulares de ser o comillas personalidad cómo aparecen o se manifiestan los procesos cognitivos en términos de qué áreas están estimuladas qué áreas se desarrollan más ¿cierto? etcétera etcétera ¿ya? y el desarrollo físico también que genera hartos estragos en los adolescentes por ejemplo cuando uno hace historias clínicas en cuadros alimentarios sobre todo restrictivos llámese anorexia usualmente los primeros indicadores aparecen cuando aparece la pubertad uno podría mirar algunos indicadores en una población importante que empiezan a aparecer en esa época ¿ya? entonces cuando en general miramos cuadros psicopatológicos cuadros ciertos agudos cuadros que responden en las situaciones particulares que uno logra mirar desde afuera que hay dificultades en los procesos adaptativos y en la manifestación del bienestar subjetivo ¿cierto? que es lo que se considera como salud nos interesa mirar elementos que son predisponentes ¿cierto? si yo tengo un familiar o en mi familia hay mucha carga de salud mental tenemos que poner ojo en los adolescentes claramente porque hay elementos genéticos y ambientales que predisponen ¿cierto? ciertas condiciones de salud mental si como decía ¿cierto? en algún momento Ingrid tengo algún chiquillo o chiquilla con antecedentes de situaciones de vulneración de derechos graves eso también es un predisponente en salud mental ¿ya? y no tan graves también ¿ya? entonces hay muchos elementos que pueden predisponer el desarrollo de síntomas de malestar que pueden ir en distintas líneas porque depende mucho de su propia biología y el contexto en el que están luego es súper importante ¿cierto? mirar los elementos precipitantes ¿ya? los precipitantes que gatilló la crisis de hoy ¿cierto? ¿qué pasó con este estudiante con este adolescente que empezó a cortarse ¿cierto? y uno hace la historia en virtud de porque el mirar los elementos precipitantes nos ayuda a entender el contexto en el cual se producen ciertas situaciones comillas críticas que nos van a ayudar a entender el cómo poder colaborar con el bienestar de los chiquillos ¿ya? luego hay algunos elementos perpetuantes que uno mira qué cosas mantienen la patología la dificultad ¿cierto? con los chiquillos disfunción familiar violencia el no acceso a salud mental etcétera y elementos protectores ¿ya? esto yo lo pongo ahí en general desde los modelos de la psiquiatría de las 4Ps que es un modelo cierto de poder analizar los casos complejos usualmente uno mira estos elementos para poder dar comprensión temporalmente pero también biológica psicológica y socialmente a las dificultades y poder generar objetivos de tratamiento lo más específico posible por eso lo pongo porque en general nos ayuda a comprender y para poder mirar qué le pasa a un adolescente poder prevenir necesitamos ciertamente comprender qué es lo que está pasando ¿cierto? por ahí habla de los 11 y 13 años edad crítica ya efectivamente autoestima y súper importante el trabajo entre los 11 y los 13 años entonces elementos que son centrales como determinantes en salud mental hay un modelo de la OMS que se llama determinantes en salud los determinantes en salud son condiciones ¿cierto? en general ambientales ¿cierto? o de interacción que generan que las trayectorias de vida de las personas sean diferentes ¿ya? entonces por ejemplo si nosotros volviéramos al caso del adolescente ¿cierto? primero transmasculino ¿cierto? versus la chica ¿cierto? femenina que aparece si miramos sus condiciones y logramos identificar factores ambientales que intervienen en sus procesos de salud o enfermedad sus trayectorias de vida van a ser muy distintas ¿ya? y eso nos lleva a los que les interesa el tema a que las vejeces los adultos mayores y las trayectorias de salud en los adultos mayores sean muy diversas ¿ya? la vida de alguien y las cosas que les toca vivir a las personas no son inocuas generan un impacto en su forma de vivir en la forma de concebir la psiquis pero también en sus condiciones de salud física y mentales en general ¿ya? entonces algunos elementos que influencian sí o sí la salud mental de los adolescentes y que nosotros siempre deberíamos tener ojo con esto primero es la exposición a eventos adversos que es lo que decía cierto ahí Ingrid eventos adversos cierto en términos de vulneración de derechos pero también en términos de pérdida ¿ya? ¿qué pasa si el niño o adolescente pierde un padre o una madre cierto con el cual ella es su cuidado el principal eventos adversos pueden vivir situaciones cierto de violencia ambiental de violencia política etcétera todos esos elementos generan predisposiciones porque aumentan además la cantidad de estrés en el cerebro y eso cierto a largo puede ser neurotóxico la calidad de vida en el hogar cierto también es un factor predisponente de hecho hay varios autores cierto a lo largo de la historia que han identificado por ejemplo que un factor de vulnerabilidad en términos de salud es la pobreza ya multidimensional entendida cierto no solamente como la falta de recursos luego cierto un factor determinante de salud mental en los adolescentes es no tener grupo de pares o no poder integrarse en el grupo de pares y este factor es central en la adolescencia porque es una comilla meta de una meta del desarrollo tener amigos cierto relacionarse con pares el no poder hacerlo el no tener la oportunidad de hacerlo es de gran complejidad en términos de salud por eso la lejanía cierto de los chiquillos por proceso de pandemia puede haber producido sobre todo los que estuvieron más aislados cierto hartas dificultades en el proceso de desarrollo la exposición a violencia cierto las discriminaciones en todos los niveles a las disidencias a las minorías cierto a las migrantes etcétera etcétera también son determinantes en salud mental parecerá ser que estos grupos de personas tienen hasta el doble de probabilidad de poder enfermar en condiciones de salud mental que el resto de la población ya la influencia de los medios o redes sociales por ahí cierto lo hablaron un montón hoy día lo puse lo vamos a mirar rápidamente porque si no voy a estar hasta las 10 de la noche el tema de el comilla ciberbullying se ha vuelto un problema gigantesco cierto e incluso cierto en las redes sociales se dan dinámicas de explotación sexual en la infancia donde adultos se contactan y seducen cierto a los adolescentes o a los niños más chicos a cambio de pago de por ejemplo conexiones de plataformas de internet cierto o los amenazan con publicar fotos etcétera etcétera e incluso cierto cosas que yo también he visto es que chiquillos reciben amenazas de muertes por pares en las redes sociales entonces es un tema súper delicado súper complejo grooming y ciberbullying absolutamente y el estilo de crianza también es un factor que puede ser determinante de salud mental en términos de que cierto en general las paternidades y maternidades más dialogantes y más democráticas en general generan mayores niveles de autonomía y mayor capacidad de los adolescentes de tomar decisiones con menos riesgo ya la Romina levantó la manito si se me alcanza escuchar bien cierto si ya genial retomando un poco el tema que había mencionado de las redes sociales yo siento que también algo que puede influenciar de manera por desgracia bastante negativa son las figuras a las que los chicos le dan validez dentro de lo que hay en las redes sociales llámense influencers que para los chicos se vuelve un estándar al cual llegar y cuando no sucede se generan frustraciones a nivel individual por lo menos a mí en mi trabajo me ha tocado verlo en algunas ocasiones en especial cuando aparte de la noción de los chiquillos de tener esta vida idealizada hay de por medio una dificultad para hacer un análisis de ello porque yo trabajo con niños con discapacidad de distintos niveles tanto intelectuales físicas entonces los chicos como que toman un ideal y al no llegar a ese ideal se frustran mucho y eso genera también problemas en la salud mental efectivamente hay gracias de hecho hay unos estudios que empezaron a hacer en Estados Unidos que habla del impacto del uso de las redes sociales y las cámaras durante pandemia en los adolescentes y efectivamente se ha ido apreciando que hay una distorsión respecto de los ideales porque básicamente las imágenes que se transmiten en internet no son reales están llenas de filtros y modificaciones por lo tanto los adolescentes crecen con imágenes e ideas de gente que no es real y efectivamente daña de alguna manera su autoestima genera expectativas irreales hay una sobre conciencia de la imagen uno no anda todo el día caminando en la vida real pensando como uno se ve pero cuando uno está todo el día frente a la cámara si hace ese ejercicio y puede ser muy angustiante pero claro las redes sociales son un tema súper importante porque además los ídolos que nosotros seguíamos en esa época cierto aparecían o los ejemplos aparecían en los medios de difusión masiva en la tele en la radio y nuestros padres y los otros adultos tenían acceso a conocer quiénes eran porque estaban ahí a simple disposición hoy día poder identificar los ídolos adolescentes y a quienes siguen es súper complejo porque hay una infinidad de plataformas que permiten la difusión de contenido y que es difícil cierto muchas veces seguir el hilo de quién o cuál cierto es el ejemplo a seguir hoy porque además la realidad es muy 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 cambiante ya otros determinantes cierto el apoyo familiar y escolar es fundamental cierto los elementos que tienen que ver con los patrones alimentarios de sueño salud física elementos de exclusión y discriminación habilidades sociales de afrontamiento de resolución de problemas de negociación cierto y conductas de riesgo asociadas a prácticas sexuales tempranas al uso de alcohol y otras drogas hay por ahí algún estudio que hablaba que durante la pandemia el consumo se había estancado o disminuido porque los chiquillos estaban cierto con más dificultades de acceder a sustancias ahora qué ha pasado desde que se acabaron el confinamiento y volvieron los chiquillos cierto a salir a las calles es materia de estudio hoy Camila Hola sí respecto de lo mismo qué pasa ahí con el tema de la música con este tipo de conductas de riesgo el tema de las drogas porque la música incita o sea explícitamente a los jóvenes a esto efectivamente hay cierto un grupo de música urbana en particular hay alguien me puede corregir si hay algún otro movimiento que habla mucho de conductas y de la valoración de conductas disociales cosas que están fuera de lo permitido pero también habla mucho de dificultades de salud mental que se normalizan como las autogresiones y que por lo tanto generan un impacto a mi parecer muy personal muchas veces en la identificación de adolescentes con ese tipo de mensaje pero sí y también tiene que ver Camila con esto de que hay un mundo desde las diversidades de los accesos a las distintas plataformas que se pueden acceder por internet que es difícil seguirle la pista a todos Pauli Morales Hola mucho gusto Hola Bueno yo soy Tens trabajo en un hospital y además estudio quinto año de psicología determinando lo veo base en mi experiencia como madre también soy mamá de dos niños en desarrollo porque uno tiene 10 y la otra tiene 12 el tema de la música igual discrepo un poquito porque yo como mamá con el poco tiempo que tengo como Tens y como estudiante estoy al tanto de la música que escucha mi hija y la comparto con ella para entender el contexto que ella está escuchando esa música y ella como tiene 12 añitos y todavía no ha sido desarrollada ella no no ve como esas personas como un posible a ver como decirlo influenciable no para nada yo sé yo sé por ejemplo los youtubers que ve ella las diferentes cosas que participa además que mi hija no maneja redes sociales maneja solamente TikTok con suerte y mi hijo chico tampoco porque por proporción mía yo no los dejo no les doy permiso pero si estoy al tanto trato de estar al tanto como mamá como futura psicóloga como Tens de estar al tanto de todo lo que está pasando a nivel nacional y todo lo que está pasando a nivel global con la música los videojuegos el grooming y le enseño a ellos entonces ahí discrepa un poquito con el tema de la música no porque no digo que la música sea violenta porque es muy violenta pero si hay que tener un cierto cuidado y estar con ellos siento que la confianza que uno les da a ellos ya sea como psicóloga como persona es vital para que el niño no se desvirtúe por otro camino entonces yo trato de estar siempre pendiente estar o seguirlos o no sé ellos mismos me mandan una aplicación que se utiliza ahora que es para ver dónde están trato de llevarlos por ejemplo a jugar a la pelota y diferentes cosas entonces y también como psicóloga me gustaría a mí en un futuro que todos los niños tuvieran esa esa capacidad de poder gratuitamente encontrar un camino que no sea el digamos entre comillas el mal camino o sea las drogas el alcohol todo lo que dicen estas canciones así trap por ejemplo y eso es lo que me respeta a mí como persona o sea no sé no tengo no tengo dificultades con la música más que nada porque lo veo como a ver cómo no veo como como acompañar a mis hijos en el proceso de desarrollo en la búsqueda de algo de una identidad entonces por eso hay trato de compartir con ellos el poco tiempo que tengo eso gracias paul y yo creo que esa postura es mucho cierto tiene mucho que ver con la maternidad muy responsable y de mucho acompañamiento lo cual es muy bueno yo creo que en ese sentido hay que aplaudir creo yo esas actitudes que nos permiten ir acompañando a los chiquillos pero no es una actitud que uno vea siempre pero pero ciertamente el poder acompañarlos y aconsejarlos y estar allí cerca es una pega que yo creo que has hecho tú y que es muy valiosa ya gracias Karina hola buenas tardes mi nombre es Karina Figueroa del área social quiero tomar un poquito de lo que decía la persona anteriormente y con respecto al estar siempre cierto con el hijo yo también tengo un hijo adolescente tiene 12 años así que estamos ahí full con el tema de de su identidad y su porque ahora justamente los niños ya no están como antes los 12 años de ahora no son los mismos de antes el cuerpo cambia tienen más pelito entonces todo eso va también influyendo en su identidad cierto porque tienen un cuerpo de niño pero su mentalidad sigue siendo de un niño de 12 años entonces ahí es donde uno tiene que lidiar y también como hablaba anteriormente es acompañar al hijo cierto en el tema de la música yo tampoco tengo ningún problema con el tema de la música ojo le digo él sabe que hay partes que no las tiene que cantar porque siento que a veces no es el contexto es más el ritmo de la música y es lo que lleva la moda los niños el niño el adolescente siempre va a querer ir cierto con la moda entonces más que de dar la confianza en mi opinión es tener que ellos sientan ese ese apoyo que si bien es la mamá pero no es la la mejor amiga para que le pueda contar todo cierto pero siempre estando ahí que el niño vea que está la mamá presente si hay algún o el papá hay algún problema el niño pueda ir a contar su problema o de alguna manera cuando uno está inserto en la vida también del adolescente uno va viendo aptitudes entonces aptitudes y actitudes que el niño va a ir cambiando y uno como mamá se va dando cuenta cierto y eso también nos vincula netamente a nosotros como adultos y tener que ver lo que es la primera infancia que es donde el niño ve ese apoyo esa contención cierto cuando el niño está llorando esa contención que uno le da eso ya está está creando ese lazo ese vínculo ese como el apego que le llaman cierto entonces eso ya va ya tiene una base para el crecimiento y el tema de la tecnología claro nosotros como adultos y me incluyo también el mismo saco porque uno como adulto ya le pasan el celular le pasan ya para qué para que uno también tener su espacio cierto nos dejamos nos descansamos en la tecnología si bien no podemos quitarle totalmente la tecnología porque estamos insertos en algo de que toda tecnología tenemos que poner límites cierto dar pero también poniendo límites porque muchas veces el niño pasa todo el día ahora que estuvieron haciendo clases desde la casa muchos niños claro no tenían la concentración ahí porque estaban en una pantalla porque estaba pendiente de la tele que estaba allá que el juego entonces hay muchos distractores que no no permitieron también tener esa conexión y si es un aliado o no decirlo el tema de la tecnología es donde nosotros como adultos como padres cierto como profesionales que también muchas veces lamentablemente no tienen las habilidades parentales a las personas es donde por ejemplo en el jardín yo tengo un hijo chiquitito que también va al jardín entonces uno ve ahí las tías las educadoras se pueden dar cuenta de cuando algo está influyendo en el niño porque lo ven todos los días su conducta también cambia y donde pueden poner alertas para que los profesionales puedan también ver ese caso porque muchas veces como no hay ¿cómo se llama? en la salud mental no está como incorporada dentro de nuestra cultura pero podemos hacer quizás talleres sobre las habilidades parentales y reforzar más allá con los con los apoderados incorporarlo dentro de la comunidad cierto que sea el jardín o el colegio para que la persona también se sienta apoyada creo que eso es como como la base si bien esto es como un trabajo bien extenso pero partir como de eso mismo y de la primera infancia de los niños tan chiquititos que muchas veces se crían en contextos que lamentablemente yo creo que nadie quiere pero nosotros como que decidimos estudiar por ejemplo yo en el área social la educadora cierto psicólogo poder ayudar de esa manera aportando ese granito para estos niños que quizá no tienen la opción de tener a unos padres que tengan esas habilidades o darle a los padres esas habilidades agradezco un montón la opinión porque yo creo que es súper importante en este proceso ciertamente el rol que tienen los papás en cómo apoyan y acompañan estos procesos de cambio porque claramente el siglo cierto 20 y 21 han sido de una vorágine de modificaciones de lo que se espera de las personas que nos exige un montón de cómo adaptarnos probablemente si nosotros hacemos memoria del rol las funciones y las acciones que tenían nuestros padres en su parentalidad yo creo que no eran iguales a cómo hoy día se ejerce la parentalidad y lo que se exige de la parentalidad entonces yo creo que hay una reflexión súper importante allí porque nos obliga a definir como generación cierto hacia dónde queremos ir respecto de los cuidados de los niños y qué rol queremos asumir en ese proceso así que súper les agradezco un montón la opinión y vamos a avanzar porque son las ocho y cuarto y el seminario hasta las ocho y media ya me pareció súper interesante tomar un estudio publicado del 2019 que es la novena encuesta de la juventud de la caracterización de las juventudes en Chile de la INJU esta cuestión hay que mirarlo pos pandemia yo creo que la sociedad ha cambiado un montón pero ya entre las encuestas se contestaron entre el 2018 y el 2019 los adolescentes por ejemplo en esa época entre los 15 y los 19 años se consideraban en un 10,5 perteneciente a pueblos indígenas no sé hoy día cómo estará eso probablemente un poco más alto mi impresión no porque haya subido la población indígena necesariamente sino que hay personas que desde la identidad logran valorar de mejor manera la procedencia cierto respecto de mi familia como parte de un pueblo cierto originario en Chile y en otros países también ha habido un cambio cultural importante al respecto si uno piensa en los 90 la gente no se atrevía a decir a nombrar cierto que provenía de algún pueblo originario porque la discriminación era muy muy brutal yo creo que todavía existe pero hemos ido entendiendo cierto que tenemos que ir aceptando las diversidades que pasan y que se viven en nuestro país también en esa encuesta por ejemplo hablaba que el 90% de los adolescentes se consideraba heterosexual desde cierto la orientación sexual y había en un 2,1 que se consideraba homosexual 2,4 bisexual y había otro porcentaje chiquitito que decía que no estaba ni allí ni allá ok también cierto había un 2,1% de la población que manifestaba cierto una identidad de género transgénero cierto en esa época y cierto era un número que en esa época era llamativo hay que ir mirando como como se va hoy día en las encuestas yo no no he revisado datos más actuales pero pero si me llama la atención porque además hoy día cierto la forma de mirar la expresión del género es bien distinta a lo binario cierto ya no es solo femenino masculino sino que hay una multiplicidad de manifestaciones todas muy válidas y todas muy interesantes de conocer que hablan de las diversas formas en que se vive no solamente la expresión del género cierto sino que también la orientación sexual y etcétera etcétera las manifestaciones que están asociadas a lo identitario un 4% en esa época de los jóvenes entre los 15 y los 19 provenían de familias migrantes en su mayoría de Venezuela Perú Haití y Bolivia ese número ciertamente ha crecido lo cual no es menor además considerando que en general la población migrante tiene también más probabilidad de generar síntomas en salud mental también cierto un dato interesante es que en esa época un 2,7% de los jóvenes entre los 15 y los 19 años declaraba que eran padres o madres que tenían un hijo o una hija ese dato es mucho menor a la encuesta anterior que si no me equivoco es del 2015 por lo tanto pareciera ser que las políticas públicas en torno a la educación sexual algún efecto han hecho ha ido disminuyendo la tasa de embarazo adolescente yo creo que ahí hay un tema gigante que se puede ir comentando en otro espacio en esa época 8 de 10 jóvenes trabajaba que es un montón aunque fueran un par de horas etcétera etcétera pero a mí me parece llamativa la cantidad de jóvenes que reportaba que generaban algún tipo de actividad remunerada y en esa época cierto la inicio promedio de la actividad sexual no exploratoria sino que habla del coito es a los 16 años también yo creo que hay que mirar qué pasa con los resultados post pandemia qué pasa con eso algunos elementos importantes a mirar respecto de la pandemia de la pandemia COVID ¿ya? ahí hay factores individuales familiares y sociales que se han visto cierto como factores predisponentes para el desarrollo de psicopatología en esta población primero los chiquillos cierto han ido marcando a nivel mundial peores indicadores de salud mental como general la salud mental de los jóvenes no solamente de los grupos vulnerables sino que promedio tienen niveles de malestar más alto que en otras épocas ¿ya? en general también se habla de que los chiquillos por ejemplo que tienen peor rendimiento académico también tienen niveles de mayor malestar como personal ¿ya? el rendimiento académico está relacionado de una u otra manera con que los chiquillos se sientan más o menos valorados ¿ya? ese tema es súper importante a nivel familiar cierto ciertamente la peor salud mental de los padres influye de manera directa en la peor salud mental de los hijos ¿ya? padres sin tratamiento padres con dificultades padres que les cuesta asumir que necesitan ayuda generan obviamente no queriendo sino que desde la ignorancia muchas veces un impacto en la salud mental de los hijos ¿ya? las pérdidas en el ingreso familiar el último tiempo el proyecto de la pandemia el mayor estrés en el hogar producto de las inestabilidades que se han producido las situaciones abusivas que por ahí alguien hablaba que se han recrudecido durante el proceso de pandemia y las cuarentenas también han generado mayores niveles cierto de malestar han incidido de manera importante en la salud mental de los adolescentes y cierto ciertamente la ausencia de escuela ausencia comillas presencial ha generado un impacto importante en los adolescentes el proceso de readaptación cierto ha sido complejo ha sido complejo para todos no solo para los adolescentes sino que para todas las comunidades porque hay una avalancha de elementos de salud mental que apareció que estaba antes pero que se fue cierto empeorando y que fueron apareciendo cierto de manera más importante y que sobrecargó a los contextos escolares de manera importante ya y claramente cierto el ahogo de las comunidades educativas tiene que ver con que estos factores los están viviendo día a día pero con pocos recursos para hacer muchas veces frente a esta situación entonces finalmente genera agobio y un poquito cierto ver qué recursos tenemos y con cuáles podemos contar y por ahí alguien decía no siempre tenemos los apoyos de los padres y apoderados para poder remar cierto en que estos espacios se vuelvan no volver al pasado porque uno no puede volver pero se vuelvan lugares amistosos de nuevo contenedores y cierto libres de violencia o agresividad o disminuir los niveles en su máximo nivel ya por lo tanto elementos centrales en la incidencia en salud mental así como determinantes aspeados a la salud mental y pandemia ciertamente la familia independiente de la formación familiar que tengamos cierto si yo vivo con mis abuelitos con mis primos con mis tíos si a lo mejor mi familia no es cosanguínea eso no es lo relevante lo más relevante es el nivel de apoyo que tienen cierto sobre todo en espacios donde hay más de un adulto donde se pueden apoyar en los procesos de crianza también es súper difícil la crianza y la educación cuando hay un solo adulto ya la la carga es más pesada que cuando hay dos adultos competentes en el proceso independiente de la relación que ellos tengan el contexto escuela también es un factor protector cierto la relación con pares tener algunas buenas relaciones con otros es un muy buen factor protector no necesitamos ser amigos cierto de todos mis compañeros pero sí tener algunas buenas relaciones significativas todo lo que tiene que ver con el reconocimiento la expresión y la modulación afectiva también es un factor protector y los espacios de juego y recreación en las juventudes es mega ultra importante porque además son espacios de desarrollo de destrezas ya los niños y los adolescentes aprenden inconsolido en aprendizajes a través de los espacios de recreación y juego efectivamente ahí el compañero dice que el mayor estrés de los padres bloquea la capacidad de mental orientación impacto pandemia en adolescentes estrés preocupación impotencia problemas sociales de comportamientos de riesgo aumento cierto abuso de sustancias en algunos casos aumento de las tasas de suicidio problemas de pareja problemas académicos ausentismo laboral cierto en general los adolescentes y los niños son más propensos a experimentar altas tasas de depresión y ansiedad durante la pandemia que es lo que hemos estado viendo independiente de que el virus COVID-19 ha generado menos impacto en términos de salud física en los adolescentes cierto el impacto en salud mental ha sido mucho más grande y eso es algo que recién estamos viendo no es que se vaya a acabar en un año o cuando se acabe la alerta sanitaria se vayan a acabar los problemas de salud mental esto es una situación de largo aliento y eso es algo que nosotros también tenemos que mentalizar y por lo tanto cierto las consecuencias adversas a largo plazo con los niños y los adolescentes es algo de lo cual socialmente tenemos que hacernos cargo voy a avanzar en esto porque algo nombré cierto me interesa mirar dos cosas uno el tema del maltrato y el abuso sexual en el estudio del 2015 ya en el 2015 el 62% de los niños y niñas había manifestado de vivido situaciones de violencia psicológica en su vida y el 56% el último año ya el 50% señala haber vivido situaciones de violencia física durante su vida y el 43% de violencia física el último año y el 28% indica que ha vivido situaciones de violencia física grave en su vida yo cuando miré estos datos me fui un poco de espalda porque preocupante es poco ya tener un tercio de la población infantil cierto siendo o reportando situaciones de violencia grave muy complejo es muy complejo en términos de la progresión de la salud mental de sus niños niñas y adolescentes y también cierto de como la sociedad entera no se hace cargo hoy día cierto de los cuidados y el buen trato como una política generalizada ya los niños son y los adolescentes cierto una población particularmente violentada estos datos son bien actuales ahí deje el link que va a quedar en la presentación de la presentación del seminario que hace cierto el equipo de un equipo de la católica con cierto la fundación para la confianza sobre la primera encuesta nacional de abuso sexual y adversidades en la niña y los datos también son bien feos cierto el 18% de los menores de 18 años reportaron haber sufrido algún tipo de agresión o vulneración en la esfera sexual ya eso es muy alto hay estudios que hablan hasta el 30 o 40% dependiendo de las mediciones que se hayan hecho y del instrumento que se haya utilizado el 44% habla de que una vez por parte de una persona el 28% varias veces por parte de una misma persona el 26% varía de las veces por parte de varias personas esto es relevante porque por ejemplo en estudios como retrospectivos en personas que tienen patologías graves como trastornos de la personalidad severos se ha visto cierto en su mayoría por sobre el 60% que esas personas han sufrido situaciones de abuso sexual o maltrato grave y en general mientras más crónica ha sido la situación en el futuro la patología pareciera ser que se manifiesta más grave ya sí lo que está pasando mejor en niñez es bien complejo respecto de las cómo están llegando las infancias a los sistemas la mayoría de los ofensores son hombres reportados y el 41% corresponde a personas conocidas o familiares por lo tanto es al menos preocupante como les digo ahí va a quedar el link está en youtube abierta el seminario donde se presentan estos datos en extenso factores de riesgo maltrato de abuso sexual familias monoparentales pareciera ser que son más propensas en las encuestas falta de estabilidad cuando hay parejas adultas cuidadores violencia intrafamiliar y los niños en edad escolar pareciera ser que son más propensos a vivir violencia niños con discapacidad temperamento difícil con algunos cuadros como el déficit detencional con hiperactividad y con alteraciones en vínculos tempranos también son más vulnerables padres con historias de maltrato o historias de violencia entornos difíciles también de violencia y en general vivir en violencia se relaciona con relaciones con padres menos satisfactorias menos rendimiento escolar relaciones menos positivas con padres profesores y recibir más agresiones en el colegio estos niños también niñas y adolescentes son más propensos por ejemplo a vivir bullying factores protectores por otro lado apoyo de familia extensa no solamente el núcleo con el que vivo sino que en general otros familiares que no necesariamente vivan conmigo también pueden ser soporte afectivo buena relación con los hijos padres e hijos relaciones interpersonales positivas de los adolescentes y afectuosa calidez y aceptación del hijo y en muchos casos también la religiosidad también es un factor protector voy a avanzar estos datos yo los voy a volver a trabajar con más detalle en el seminario de la próxima semana por si acaso respecto del maltrato escolar y el bullying hay datos que son bien feos también como que yo pongo puros datos que son bien feos y terminamos todos asustados pero yo creo que hay que asustarse para poder hacer cosas porque finalmente estos datos hablan un poquito no un poquito hablan de la realidad ¿cierto? por ejemplo en la prevalencia de la victimización del bullying el bullying se habla como cierto el proceso de matonaje acoso que puede ser físico psicológico sostenido en el tiempo no de eventos únicos ¿ya? sino que de situaciones que permanecen en el ciente que provocan un menoscabo en los niños y adolescentes y esos datos hablan de que varían entre el 15 y el 13% y a nivel mundial varían entre también el 15 pero hasta el 36% en algunos lugares del mundo ya hablamos del ciberbullying también los datos de ciberacoso a nivel mundial dependiendo mucho del lugar donde estén y del acceso a internet porque no todos los países tienen el mismo acceso y parece que debe ser que el acceso aumenta la probabilidad de vivir ciberacoso ¿ya? el fenómeno del ciberbullying tiene efectos negativos ¿cierto? tanto anímicamente como en la percepción física de las víctimas provocando un descenso en la autoestima aumento en el ausentismo en el colegio rechazo a la escuela y a sus compañeros y se ha encontrado que cuando se han hecho estudios de ciberbullying o grooming ¿cierto? o de acoso cibernético los niños niñas o adolescentes que han sido víctimas de este tipo de adhesiones tienen mayor probabilidad de presentar sintomatología depresiva que el resto de los niños e incluso mayor probabilidad de presentar conductas de autolesión ¿cierto? cohortes u otros que el resto de la población normal y ciertamente el estar constantemente estresado por una posible situación de que alguien me amedrente me asuste o me golpee disminuye la capacidad de aprendizaje ¿cierto? interrumpe ¿cierto? el proceso de memoria de adquisición y los niños tienen peor rendimiento escolar la mayoría de los estudios que se han hecho como en metanálisis estos como estudios donde recopilan muchos otros estudios ¿cierto? y miran qué ha pasado con la situación del ciberacoso pareciera ser que los niños que han o adolescentes que han recibido maltrato por redes sociales también previamente ¿cierto? fueron maltratados como desde el matonaje presencial tienen ese antecedente previo ¿ya? por lo tanto es un factor de riesgo el haber sufrido bullying para el ciberacoso ¿cierto? factores protectores en salud mental desarrollo de hábitos sociales y emocionales saludables y eso depende de nosotros adultos ¿cierto? que los niños puedan tener un sueño satisfactorio de descanso que duerman la cantidad de horas que corresponde para eso hay que también extinguir los teléfonos en la noche las pantallas ser todas azules muchas veces generan alteraciones en los procesos de sueño vigilia el hacer ejercicio regularmente es un factor protector desarrollar habilidades de afrontamiento resolución de problemas negociación habilidades interpersonales en general colaboran mucho como protector de salud mental porque colaboran con que los niños y adolescentes puedan resolver sus problemas por sí mismos aprender a reconocer expresar y modular el mundo afectivo y en general los entornos protectores ayudan un montón escuela familia barrio en disminuir la probabilidad de lo que los chiquillos niños y adolescentes puedan enfermar ahí hay otros elementos ¿cierto? cómo podemos mejorar estas habilidades de afrontamiento ¿cierto? fortaleciendo habilidades psicológicas relacionales por ejemplo ahí hacen un bonito trabajo los programas de habilidades para la vida por ahí hay algunos estudios que hablan de el impacto que han tenido en los últimos 10-15 años ¿cierto? por lo tanto hay que sacarles harto jugo al trabajo que hacen los colegas en el programa la resiliencia como un factor a desarrollar es un factor importante para desarrollar resiliencia necesitamos figuras adultas de resiliencia ¿cierto? que nos muestren patrones y formas adaptativas para poder relacionarnos búsqueda de soporte activo de la red ¿cierto? con quién cómo me puedo ayudar búsqueda de apoyo social o profesional también es un factor de afrontamiento positivo si me siento mal ¿dónde busco ayuda? voy a la psicóloga del colegio que me deriven al consultorio etcétera etcétera las habilidades comunicativas la búsqueda de ayuda espiritual y hay un factor súper importante que los chiquillos tengan sobre todo los adolescentes un plan de vida que ayuda un montón en los procesos de salud mental ¿ya? ¿a qué conductas debiéramos prestar atención respecto del bienestar niños, niñas y adolescentes? y con esta me quedan tres diapos termino y les doy la palabra y que tiene que ver con indicadores ya muy específicos que uno debiera como adulto poner ojo cuando aparecen en los niños por edad ¿ya? en los niños y niñas preescolares en general el aumento de la ansiedad y la impulsividad que hable de un cambio en la conducta en sí mismo ¿ya? no es que el niño siempre haya sido impulsivo sino que un cambio en su propia conducta donde se vea mucho más impulsivo rabietas enérgicas y repetitivas insisto que marquen un cambio como un antes y un después en su conducta habitual de lo que nosotros hayamos visto en el pequeño cambios de humor aislamiento u hostilidad ¿cierto? conductas más agresivas la actividad de juego restringida el juego es una de las áreas que primero se entorpece y se afecta cuando los niños tienen dificultades afectivas dejan de hacer las cosas que les gustan los niños un poquito más grandes tienen dificultades en el desarrollo del juego simbólico que tiene que ver con esto del como si ¿cierto? de jugar a la mamá la casita y ese tipo de cosas y tendrán a hacer cosas más de descarga y repetitivo conductas heteroagresivas y de descontrol muchas veces aparecen situaciones de somatización o trastornos psicobiológicos como enuresis en copresis u otras manifestaciones biológicas como el dolor de guatita etcétera etcétera y alteraciones en la alimentación los niños dejan de comer o disminuyen la cantidad de alimentación y no es causada por un rastrillo etcétera etcétera ya esos son algunos de los indicadores y en niños preescolares en los escolares algunos indicadores tienen que ver con una tristeza permanente que duran dos o más semanas ahora ojo los niños no necesariamente manifiestan la tristeza como la manifestación adulta sino que muchas veces se manifiesta a través de la irritabilidad o el enojo que es más propia sobre todo de la etapa preadolescente tender a retirarse las interacciones sociales o evitarlas cierto aunque muchas veces los adolescentes hacen esto pero cierto uno tiene que mirar como los chiquillos dejan de participar en general en las actividades familiares ya no una o dos sino que en general herirse a sí mismo o hablar de herirse a sí mismo cierto hablamos de autoagresiones de cualquier índole desde corte desde golpe desde rasguño desde heridas por grataje que es estas como daños a la piel que se hacen a través de cierto quemar la piel hablar sobre muerte suicidio de manera recurrente la irritabilidad el tema de comportamientos que están fuera de control en virtud de su propia conducta previa cambios drásticos de ánimo cambios en los hábitos alimenticios pérdida de peso importante en invierno cuesta mirar esto así que hay que echarle harto ojo porque además por ejemplo niños que tienen sobrepeso se invisibiliza mucho el tema de los trastornos alimentarios porque además los adultos incentivamos a que los chiquillos dejen de comer pero no nos fijamos siempre en que lo que estén comiendo sea saludable hay un indicador que pasa mucho dificultades para dormir y eso pasa porque los chiquillos por ejemplo los vemos pegados al teléfono no necesariamente el teléfono es el problema sino que muchas veces están en el teléfono porque no pueden dormir es como cíclico ya dolores frecuentes de cabeza estómago dificultades para concentrarse cambios en el rendimiento académico y tratar de no ir al colegio a toda costa también puede ser un indicador de que hay alguna situación de salud mental y en los adolescentes el querer desaparecer es sinónimo de ideación suicida hay un continuo en la ideación suicida que parte desde no quiero estar a tengo un plan para querer hacerme daño y ya no estar aquí ya pero ya el solo hecho de que los chiquillos empiecen a decirme no me gustaría estar aquí o me gustaría desaparecer es indicador de prender alarmas ya a los adolescentes dormir excesivamente mucho más que por el cansancio usual los adolescentes duermen promedio ocho o nueve horas cierto pasarse doce trece horas algo está pasando aquí cierto hay que tener harto ojo porque hay chiquillos que tienen que invierten las horas de sueño duermen en el día y no en la noche ya entonces ese ese es un indicador que también hay que tener ojo dificultad para dormir insomnio trastornos del sueño el tema de la autoestima hay que poner ojo abandono o pérdida de interés en pasatiempos favoritos no es cambiar de pasatiempos sino que abandonar y no tomar nuevos pasatiempos ya pérdida de peso y apetito encerrarse en el baño de repente también hay que poner ojo porque hay chiquillos que no tienen variación de peso pero hacen conductas restrictivas o purgativas como los vómitos ya versus los atracones los chiquillos con bulimia nerviosa no necesariamente tienen cambios en el peso hay que tener harto ojo también cambios bruscos de la personalidad como la agresividad cierto de repente conductas paranoicas o exceso de aislamiento esto de que como que me están observando me están mirando no confío en nadie me quieres echar a algo me quieres hacer daño preocupación obsesiva por la imagen física abandono de los amigos los grupos sociales expresiones de desesperanza o initulidad no valgo nada no sirve para nada y cierto la irritabilidad que se repite en todas las etapas de la vida ya Ingrid la tengo esperando a todos hace mucho rato pero ya maestro es una pregunta bien puntual desde la experiencia suya en Chile existen campañas de sensibilización con el propósito en el fondo por ejemplo de reducir un poco el estigma que tiene que ver cuando la gente padece ciertas afecciones de tipo psicológica no cierto para poder tener en el fondo una atención de tipo oportuna esa es mi pregunta si hay campañas esa es la pregunta claro en el fondo si existen campañas de sensibilización de salud mental porque tener una patología mental vale no he visto ninguna he visto campañas sobre la prevención de la violencia en la mujer la violencia en el pololeo he visto campañas del tema del consumo que hace tiempo que están bien dormidas que se los digo actos auge en las 90 pero por ejemplo de detección de cuadros de depresión o de que es la salud mental yo no he visto ninguna a nivel nacional ya se habla mucho de salud mental insisto pero somos bien iletrados respecto del tema eso le puedo responder vale muchas gracias Alejandra que tiene la manito arriba hola hola buenas tardes hola cuéntenos Alejandra dígame que me que me pregunto estaba un poquito distraída tenía la manito arriba por eso le pregunto que tenía algún comentario lo que pasa es que están todos con la manito arriba no en realidad estaba haciendo oídos de lo que estaba diciendo la dama de que bueno en resumen sí hay mucho problema de salud mental en Chile no solamente en Chile es el serio tema mundial pero me interesa más ser oído para poder ayudar a mi hijo como asistente de aula igual a apoyar a los profesores al colegio y sí los niños están con bastante estrés y no solamente es un trastorno de ansiedad tremendo y intolerancia a la frustración eso es lo que noto día a día en los niños en las vacaciones ojalá que estén más tranquilos pero muchas veces no es así en la familia también se dan temas de estrés malas relaciones entre hermanos familia mamá papá eso efectivamente gracias Alejandra los pacernos ansiosos son los que tienen más prevalencia en Chile y están súper subdiagnosticados Cami Enríquez hola buenas tardes primero que nada muchas gracias y un gusto conocerla ah y sí Alejandra se le había quedado el micrófono abierto soy psicóloga clínica mi pregunta es la siguiente respecto al maltrato sexual pasa muchas veces de que la bueno usted misma lo dijo el agresor sexual es conocido la familia de la propia familia núcleo central y la normalmente por lo menos yo he notado en mi experiencia que normalmente la familia encubre normaliza trata de hacer como gestiones más o menos vagas para la protección del menor si es que se sabe la situación o no la o no la pesca realmente entonces ¿qué pasa cuando nosotras como psicólogas qué podemos hacer de qué herramientas nos podemos así como reforzar para poder trabajar con el niño y que se dé cuenta que realmente es una víctima de violencia sexual porque el encubrimiento de la violencia sexual es muy común entonces posiblemente el niño ni siquiera sepa lo que está viviendo por esta manipulación social a mí me ha pasado mucho yo por destino de la vida me empezaron a llegar pacientes víctimas de violencia sexual y pasaba mucho de eso en el relato lamentablemente igual es como revictimizar y cómo tratar de como que porque es como decirle oye en verdad si eres víctima de violencia sexual obviamente no con esas palabras pero para sanar la herida y todo entonces ¿cómo lo podemos hacer para que sea lo menos dañino posible? a ver el área de el trabajo respecto de la vulneración en la esfera sexual es una subespecialización en la clínica que tiene que ver con el trabajo del trauma que es un área súper compleja de trabajar y que ciertamente hay que especializarse y aprender un poco de eso pensando en que nuestra población en un gran número ha sufrido ciertos traumas sexuales en general uno con los chiquillos pasan varias cosas porque en términos prácticos ilegales nosotros como profesionales de la salud estamos obligados a hacer las denuncias si somos testigos o cierto tenemos algún relato de alguna situación de abuso sexual eso es como desde la responsabilidad legal no nos podemos excluir por lo tanto cuando recibimos siempre a un niño niña o adolescente en nuestros box o en cualquier intervención cierto desde la psicología del trabajo social cierto o desde los profesores también los chiquillos tienen que saber que cuando hay riesgo de su integridad física o de otros y eso constituye algún delito nosotros tenemos que hacer la denuncia independiente de lo que pase en el proceso reparatórico que eso es distinto y luego efectivamente va a depender mucho del estadio de reconocimiento del nivel sintomatológico de la capacidad cognitiva que tenga el niño y el niña de comprender la situación que le ha tocado vivir el cómo nosotros lo vamos a abordar en general cuando no trabajamos desde las pericias cierto no somos quienes preguntamos detalles de las situaciones de vulneración y más bien abrimos caminos afectivos por ahí decía alguien cierto y de contención y de escucha sin muy desde el respeto en caso de que algún niño niña adolescente quiera compartir alguna experiencia de trauma con nosotros y por lo tanto la actitud de escucha en términos generales cierto es la primera siempre y dos cierto la revictimización es una cuestión que pasa en los sistemas aunque no queramos pero ciertamente si nosotros no nos vamos a hacer cargo de la situación de vulneración nosotros debiéramos cierto tratar de inminsuirnos en esa situación lo menos posible ya eso yo creo que es como recomendación general y segundo ciertamente capacitarnos todas y todas en temas de trauma porque un problema de salud cierto pandémico en nuestra sociedad no sé si le respondo con eso sí muchas gracias profe que esté muy bien en verdad un placer conocerla muchas gracias muchas gracias cami fernanda riveros sí hola se escucha bien súper bien hola hola a todos soy fernanda estudiante de psicología de quinto año bueno aquí un par de cosas que me quedan dando vuelta con respecto al último de relación al abuso sexual me pasa que igual es problemático el enfoque con el cual abordamos también el tema de la sexualidad cierto me pasa que bueno con lo unicep el tipo de políticas o leyes en torno a esta temática que son implementadas siento que también se deja un poquito de lado la importancia de explorar cierto explorar la corporalidad explorar la sexualidad y también aprender igual a educar más desde el respeto de la emocionalidad de reconocer los límites también reconocer los límites de mi cuerpo y de las otras personas cierto pienso que igual es importante esa arista más que verlo del mero riesgo porque también pensar en cómo trabajamos lo otro con respecto a estos programas de habilidades para la vida y el paz siento que igual hay una consideración en pensar que solo hay un tipo de infancia bueno hay muchas infancias hay muchas adolescencias que pasa con las infancias que no cuentan con con figuras de cuidado infancia no escolarizada cómo se trabaja la salud mental ahí con este tipo de población de niñas de adolescentes que no deja de ser menor y bueno eso en realidad principalmente quizás se me escapa algo pero quería yo creo que son súper buenas preguntas Fernanda y reflexiones efectivamente detrás de esos temas que tú propones hay vacíos en el que hacer cotidiano y depende mucho de las personas no deberá ser así cuando uno trabaja con niños y adolescentes el tema de los límites la corporalidad y la integración de nosotros más allá de la psique ¿cierto? deberá ser parte de nuestras intervenciones sobre todo en promoción y prevención de situaciones de vulneración y ciertamente también hay poblaciones de niños niñas y adolescentes que se nos pierden ¿cierto? como estamos acostumbrados a mirar uniformidades los chiquillos que no están escolarizados se nos pierden los chiquillos que son más ¿cierto? introvertidos o internalizantes se nos pierden ¿cierto? aquellos donde hay prejuicio y temor al estigma y no piden ayuda se nos pierden entonces hay un montón de personas que requieren ayuda y que no somos capaces de mirarlos y tenderles una mano por eso también la invitación es a trabajar desde la educación y desde la promoción en salud pero eso es una tarea de largo aliento por ahí alguien decía ¿cierto? que desde el SECOSAM trabajaban en promoción en salud y me parece que es una muy buena política hacerlo desde el territorio porque además nos permite mirar las particularidades del espacio donde nos movemos ¿cierto? no es lo mismo hacer promoción en Nueva Imperial o en cierto Puerto Natales o en La Pintana las poblaciones los niños las vulnerabilidades y los recursos no son iguales ¿ya? entonces yo creo que sí disculpa lo último estaba leyendo en el chat que los psicólogos no medicamos pero sí también sobre patologizamos ¿cierto? pienso que igual eso es importante considerar también en un sentido de criticar la misma disciplina pensar desde dónde hemos trabajado históricamente para pensar también en nuevas formas de poner en práctica la psicología y no solo en la psicología me parece importante que esto se haga en todas las disciplinas ¿cierto? pensar en cómo trabajar desde un enfoque crítico eso es súper necesario para generar mejoras en el proceso y creo yo que es la forma en que deberían pensar todos nuestros egresadas y egresados así que súper bien con esa forma y esa visión Fernanda Maritza hace rato me había levantado la mano ahí no le había podido dar la mano de nadie sí que somos hartos participantes en todo caso a ver yo en mi formación profesional soy docente soy licenciada y magíster en educación con mención en orientación 14 años de director en establecimientos educacionales municipalizados hasta marzo trabajé ahora bueno estoy en postulaciones y desde marzo también ingresé a estudiar psicología ¿ya? y estudié porque yo tengo una tremenda vocación en lo que es la humanidad y lo que es la sociedad en sí pero no podemos avanzar porque cuando uno va a todos estos seminarios los cursos diplomados lo que uno da lamentablemente siempre es lo que debería hacerse tenemos encuestas pero lamentablemente hay políticas en este caso de salud mental que no nos acompañan para nada tenemos por ejemplo siete alumnos por curso que deberían estar en pie pero sabemos que son muchos más niños que tienen déficit atencional o tienen temas que no son transitorios sino que son permanentes tenemos muchos niños con en el trato altamente vulnerable un noventa y ocho ochenta y tanto por ciento de vulnerabilidad que tienen patologías ya no estamos hablando muchos niños con bipolaridad que se detectan situaciones bien complejas y además de eso sumamos que no existen los especialistas ni en cantidad ni tampoco operativamente pueden funcionar yo escuchaba al principio claro hacen la cantidad hacen todo el diagnóstico derivan pero ahí queda queda una lista entonces mi pregunta es ¿existe algún movimiento movimiento social en el cual los que estamos en educación o todo lo que sea el área social o psicológica o psiquiatría podamos involucrarnos y hacer una solicitud al estado más allá del gobierno que esté para que realmente pongan relieve la salud mental que creo que es un puntal fundamental para que no caigan en el tema de la droga para que tengamos adultos sanos para que los mismos adultos finalmente sean responsables de su de su de tener un hijo una hija entonces eso a mí me preocupa ¿qué podemos hacer más? porque claro uno va a un seminario un curso vuelve a tener competencia o saber tener conocimiento más bien actualizado pero aquí yo creo que lo importante a mí a mí lo que me mueve es cómo cómo movilizarnos socialmente todos los que tenemos ganas y finalmente estamos en esta parada de 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 ayudar a los jóvenes a lo a lo a la infancia y a los adultos que no saben por dónde eh funcionar eh para empujar de alguna manera al estado es que esta política sea sea viable y sea efectivamente que no tengamos esta situación y que no pase por el por el gobierno sino que sea una cosa claro que sea estatal que yo creo que aquí la salud mental realmente se necesita entonces yo ya tengo treinta y cinco años en educación y este es un tema que se habló de cuando yo era estudiante y volvemos a hablar y volvemos a hablar y hablar entonces yo digo que lata cuando uno se siente manos atadas eh y que además en educación yo lo puedo decir no es un tema de recursos existe plata en educación municipal pero el problema es que los municipios los gastan en otras cosas y ahí está bueno todo lo que todo lo que sabemos de la mayoría de los municipios que en el fondo toman eh malversación de fondos públicos etcétera etcétera y de hecho fue uno de los temas que por el cual yo no estoy trabajando ahora porque no puedo trabajar en un tema que no es probo que uno ve que las platas y los dineros se desvirtúan entonces uno va por un tema de trabajar por personas trabajar por un país trabajar por un por una salud mental y que finalmente pagan el plato roto las personas por ejemplo los mismos profesores los mismos asistentes de educación ahí por ejemplo he escuchado a un asistente de aula que no tienen las herramientas y no tenemos la herramienta al cien por ciento para poder ejecutar y cuando tenemos psicólogos al interior de los colegios siempre nos dicen lo mismo es que yo no hago psicología clínica yo hago psicología educacional perfecto hágame una charla sí pero que todo depende el nivel entonces siempre hay un pero entonces no sé como usted trabaja en 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 universidad trabaja empecemos a hacer un un movimiento pero yo no tengo las redes para hacerlo pero yo quiero ser parte de ese movimiento ese esa eso que usted propone Maritza tiene que ver como con otra arista de trabajo que tiene que ver con los trabajos comunitarios la salud mental el modelo de salud mental en Chile desde desde lo teórico está propuesto desde una mirada comunitaria eso implica cierto que la mirada de la salud mental debiera nacer partir y desarrollarse desde los territorios y articulado entre todos los actores sociales que participan del territorio no solamente entregada desde el Cefam sino del colegio de la oficina de protección del no sé quién de la junta de vecinos cierto finalmente el modelo es súper bonito uno busca la propuesta no me diga cómo trabajar con redes pero efectivamente cuando se logran articular las redes de manera efectiva y hay personas motivadas como usted las redes funcionan y articulan y gestionan de manera eficiente recursos pero eso depende de varios principios que tienen que ver con el mundo comunitario cierto de empoderar a la población de poder entender que efectivamente la gestión desde el territorio desde las organizaciones civiles pero también cierto de las formales puedan conversar al mismo nivel y articular desde lo más pequeño cierto por ahí cierto si partimos articuladamente en las mesas de infancia por ejemplo que están bien en general establecidas desde los municipios acciones de promoción podemos partir haciendo cosas hay organizaciones efectivamente fundaciones que se movilizan en términos de la salud mental y las otras organizaciones que están mandatadas a socialmente poner en relieve lo que pasa son los colegios profesionales mandan cartas al diario pero en realidad no se articulan mucho pero me está hablando de un microsistema y ese microsistema no cambia el sistema ese es el tema que no hay políticas porque por ejemplo hay un montón de personas que trabajan en el sistema de salud entonces claro cada uno hace pero no existe un movimiento me hubiese gustado que tú me hubieras dicho sí mira anda tal organización que así hay un movimiento que se mandan cartas se hacen manifestaciones se hace porque hay que mover yo creo que si hay algo que hay que hacerle caso a los jóvenes en los movimientos ellos son son expertos en eso y los adultos generalmente nos movemos en ese tema del microsistema claro el microsistema y yo yo he tenido muchos resultados en el microsistema es súper cansador es agotador pero si uno no tiene el respaldo del político de turno no va a funcionar ese es el tema que todo ahora es político todo se mueve por política por eso hablaba de un movimiento político pero no partidista y que fuera a nivel estado porque yo creo que en ese sentido nos tenemos que cuidar todos no es que yo yo no sé esté en una buena situación laboral y yo puedo desde mi mundo yo antes pensaba así yo soy director de este colegio voy a hablar y voy a trabajar por este contexto con estas redes voy a trabajar en mi territorio o sea y qué saco qué saco finalmente si no hay un movimiento y eso me lo dijo esta psicóloga me lo dijo tú no puedes ir contra el sistema entonces justamente uno uno pretende trabajar con el sistema y con las masas pero bueno así funciona el sistema y y me desoluciona un poco porque uno uno qué hacemos con esta pobreza qué hacemos con esta gente que que no tiene herramientas qué hacemos yo estoy de acuerdo con usted y valoro mucho su postura y opinión efectivamente el tejido social en Chile cuesta un montón articularlo y hay elementos históricos que explican eso en más profundidad yo sé que hay algunas agrupaciones que trabajan en términos de salud mental como la fundación para la confianza que se focaliza en el tema de los abusos pero también genera acciones en términos de salud mental pero nos falta mucho para poder efectivamente poder articular a nivel macro estas necesidades porque en general lo que moviliza el mundo político tiene que ver con aquello que produce dinero la salud mental no produce dinero así es y por lo tanto uno puede salir efectivamente muy desesperanzado desde lo teórico pero también yo creo que es un espacio para poder contactarse con otras personas aquí por ejemplo que estén interesados en la misma acción que tú tienes Maritza y poder generar grupos que tengan personalidad jurídica y que por ejemplo distribuyan contenidos por redes sociales que es lo más masivo ¿cierto? y se puedan articular con otras acciones pero esa pega es largo sí bueno ahí se lo agradezco la persona que quiere crear una fundación y que podamos ser un grupo y que nuestra mentalidad sea el bien el bien de la salud de la población chilena y sean migrantes o no los que vivamos acá en el territorio yo creo que es sumamente importante o sea yo no sé yo creo yo considero que es un tema muy 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 fundamental y muy fundamental bueno muchas gracias por el espacio disculpe a lo mejor haberla sacado del contexto pero pero ha sido muy agradable el seminario los datos cuando uno ve el año 2019 estamos a años luz de la realidad actual pero no como que todo paralizado en el año 2019 todos los datos estadísticos están hasta el año 2019 nos falta mucho este último tiempo como actualizar ¿no? porque estamos viviendo creo que una situación que es de proceso no estamos en una situación estable entonces creo que en ese sentido cualquier toma sería como transitoria efectivamente estamos en momentos de cambio muchas gracias por la opinión Maritza entiendo que algunos ya quieren ir a hacer tutos son las 9 el seminario es hasta las 8 me disculpo con todos los que tenían presupuestados cierto estar menos tiempo pero nos gusta hablar lo siento a mí me gusta hablar me gusta que la gente hable porque también el dialogar presenta las realidades y las realidades permiten acomodarnos cierto y responder a situaciones puntuales y eso lo hace mucho más cercano y más significativo en términos del aprendizaje así que en ese sentido las agradezco mucho a todos y a todas los que opinaron lamento mucho no poder darle la mano a todos porque si no estaríamos hasta las 10 y creo que es muy tarde para algunos que claramente tenemos la misma asistencia y no se ha ido nadie lo cual también agradezco están todos los mismos que empezaron y entonces los invito cierto y ahí la Catalina nos puede ir ayudando a que hablemos un poquito del término de salud mental y educación la próxima semana yo me muevo y mi expertise es desde la salud mental trabajé hartos años en términos en área escolar desde la educación cierto comillas especial y también desde programas de salud mental así que la idea es ir dando una mirada de cómo podemos ir pensando desde espacios micro pero que puedan ser funcionales cierto a nuestros propios recursos así que quedan todos invitados para el próximo jueves y el próximo próximo jueves el 21 y 28 si no me equivoco a salud mental y contexto en el contexto escolar así que muchas muchas gracias a todos discúlpenme aquí no les puedo dar la palabra porque si no nos vamos a demorar mucho así que Catalina te dejo el micrófono bueno primero que nada queremos agradecer la participación de cada uno de ustedes en el presente seminario como también agradecer a la expositora Viviana Venegas por la excelente charla que ha dictado el día de hoy a continuación les dejaré el link para que puedan optar el certificado de participación del seminario el cual estará disponible para que puedan rellenar hasta el día de mañana a mediodía ya lo voy a enviar más de una vez para que no se pierdan el chat y ahora voy a compartirles pantalla para así poder hacer el sorteo de él o la ganadora para el curso que se sorteará yo me despido Catalina del grupo ojalá que les haya gustado les haya servido yo les voy a mandar la ponencia para que Certo Adipa lo tenga disponible y un gusto haber compartido un ratito con todas y todos así que muy buenas noches a todos muchas gracias buenísimo profesor muchas gracias muchas gracias ya en el lado izquierdo está el QR para también acceder al link del formulario y aquí vamos a empezar el sorteo carla 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 herrera estará por aquí por favor puede mandar el chat denme un segundo felicidades a la carla está está carla no está carla no está carla no está carla vamos con la siguiente profesora entonces al agua al agua qué emoción al agua no está disculpa ¿puedes mandar el link por el chat por fa ya lo mandé no está el link en el chat señora luis fernando rojas gasitúa está parece que no tampoco está hay que tener paciencia la tercera la tercera en la vencida el 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 sí aquí estoy felicidades Gracias por que hayas participado en el día de hoy. Y te felicitamos. Felicitaciones. Felicitaciones. Muchas gracias. Te comento que el día de mañana se van a contactar la encargada del curso para hacer efectiva la beca. Ah, súper. Muchas gracias. Genial. También agradecemos a todos y todas la participación de esta charla y por supuesto a Viviana Venegas por haber compartido sus conocimientos. Esperamos que tengan una excelente mitad de semana y un buen mes. Les esperamos en futuras ocasiones y que no sea un adiós sino un hasta pronto. Que tengan muy buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Excelente. Todo bien, súper.